¿Qué es la palabra animador? La palabra animador la utilizamos muy a menudo, pero quizá no con el sentido profundo que ésta tiene. Casi siempre cuando nos referimos a un animador pensamos en alguien que entretiene, que nos hace reír, que hace pasar un buen momento a algunas personas, a algún grupo o alguna comunidad. Pero el animador va mucho más allá que el simple entretener. Hoy la primera lectura nos ayuda a profundizar sobre quién es el animador. Hechos capítulo 18, versículos del 23 al 28. Pasado algún tiempo en Antioquía, emprendió Pablo otro viaje y recorrió Galacia y Frigia, animando a los discípulos. Es decir, que los viajes de Pablo no eran por simple turismo, no eran por conocer otros lugares, otras personas, era para animar a esas comunidades que estaban creciendo. ¿Qué es entonces animar? ¿Quién es el animador? Animar es dar ánima. Ánima en latín significa alma. El alma es aquello que da vida. El alma, por ejemplo, es aquello que da vida al cuerpo. Por eso, animar es dar vida. Y me recuerdo al decir esto, que animar es dar vida, me recuerdo dos textos de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, aquel pasaje del profeta Ezequiel, en donde se dice que habían unos huesos que ya tenían la forma, pero les faltaba algo, les faltaba vida. Y ahí se insufló sobre ellos el Espíritu y estos tomaron vida. Sin el Espíritu eran unos simples huesos muertos, pero con el Espíritu estos huesos tuvieron vida. Y otro texto que se me viene en mente es aquel en donde dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es decir, que el animador es aquel que transmite vida. ¿Y quién es la vida por excelencia? Es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, el animador es aquel que transmite al Espíritu, es aquel que transmite a Cristo a los demás. A través de sus palabras, pero sobre todo a través de su testimonio. El animador, entonces, en una reunión, en un grupo juvenil, o en un grupo de matrimonios, o lo que sea, el animador es aquel que les da a Cristo a los demás. Si en una reunión, por ejemplo, solo nos detenemos en organizar cosas, en contar chistes, en ver cómo nos la pasamos, eso no es una reunión cristiana. La verdadera reunión cristiana, en donde hay un animador, es aquella reunión en donde compartimos la palabra de Dios, en donde damos a los demás ánimo, en donde damos a los demás palabras de aliento, en donde le damos a Dios a los demás. Ese es el sentido profundo de animar. No el mero entretener, no el mero hacer dinámicas, contar chistes, etc. Eso puede tener otro nombre, quizá payaso, quizá bufón, no lo sé, pero el animador, en el sentido bíblico, es aquel que da ánima, aquel que da vida. No puede existir un grupo, no puede haber una reunión en donde haya un animador que no se hable de la palabra de Dios, que los que lleguen ahí se vayan más alegres que cuando llegaron, que los que vayan ahí reciban a Cristo en las catequesis, en las palabras, en los consejos que ahí se imparten. ¿Eres tú un buen animador en tu familia, en tu comunidad? Mándale este vídeo a tu animador para que se haga un examen de conciencia. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Santo. Amén.